Lo mejor de cada casa Muy buenas noches, bienvenidos a M95 y a este programa que es lo mejor de cada casa donde nos gusta hablar con personas que vienen a introducirnos en aspectos que pueden llamar la atención de la mayoría de la audiencia de este programa y de esta televisión. Hoy cuento con alguien muy importante dentro del mundo de la docencia, de la doctrina económica, podemos decir, fiscal. Él ha sido, ahora mismo se encuentra en estado de reserva, podemos decir, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid. Se llama Rafael Ortiz Calzadilla, es además licenciado en Derecho y doctor en Económicas. Rafael, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y además tengo que decir que es un marbellero de adopción desde hace ya muchísimo tiempo. Pues sí, la verdad es que cuando me retiré de la docencia en la universidad, bueno, pensé que el mejor sitio para vivir en España no era Madrid, a pesar de las grandes ventajas que desde el punto de vista profesional pueda ofrecer, y tomé la decisión de venirme a vivir más o menos permanentemente aquí. Estuve durante varios años, incluso yendo cada semana a dar mis clases en la Complutense, cuando no había AVE. Tenía que ir en avión o en el Talgo, en el Talgo que entonces venía. En el Talgo 200. En el Talgo 200, efectivamente. Hasta que ya me jubilé definitivamente y, bueno, vivo aquí muy feliz, en Marbella. Pero, Rafael, tu primer contacto con Marbella, ¿cuándo fue? Pues hace muchos años. Yo recuerdo, y además es una fecha que la tengo un poco grabada, porque solía venir a veranear. Obviamente en aquella fecha no podía vivir más del mes de vacaciones o mes y pico que podíamos tener en la docencia. Y recuerdo un 11 de septiembre del 73, por dos hechos que fueron importantes en mi vida personal, en mi vida particular, que fue el día que empezó a andar mi hijo. Pero fue también, yo hice una excursión con mis suegros por estos pueblos tan preciosos que tenemos tan cerca de aquí, como Ronda, Grazalema, etc. Y cuando volví, escuchaba en la radio que fue el día que mataron a Salvador Allende, en Chile, cuando Pinochet dio el golpe. Y, bueno, se me quedó grabada esa fecha, 11 de septiembre de 1973, por estos dos hechos. La verdad es que el 11 de septiembre es una fecha clave en diversos aspectos de la historia. Efectivamente, yo creo que hay dos fechas claves. Bueno, hay muchas fechas claves. Yo muchas veces en clase decía, dénse ustedes cuenta, decía los alumnos, que el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, es cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado la ley de presupuesto del Estado. La ley más importante, porque, indudablemente, la ley de presupuesto del Estado, en algún sentido, recoge las propuestas, tanto de tipo económico como social, que haga el gobierno de turno. Y se publica como la inocentada del año. Y otra fecha es la del 23 de febrero. El 23 de febrero se da el golpe de Tejero, se da la expropiación de Rumasa, y, bueno, y hay otro tema más de mi especialidad, se aprueba por parte del Constitucional una resolución, una sentencia, en la que eliminaba la obligatoriedad de declaración conjunta cuando uno se casaba. Lo que llevó a decir a un diputado en el Congreso, el profesor López Rodó, dijo, la ley del IRPF en España incentiva el amancebamiento. ¿Por qué lo decía? Porque uno estaba soltero y, tributando separadamente, se pagaba menos que cuando se les obligaba, con motivo de su matrimonio, a tributar por la renta conjunta. Rafael, cuando a ti te presentan y dicen catedrático de la Universidad Complutense, hombre, qué bien, pero se dicen catedrático de Hacienda Pública, y habrá alguien que dirá, va de retro, Satanás. Eso sí, suena un poquito mal, porque yo creo, como decía un ministro de Hacienda, bueno, todo el mundo lo recuerda, fue compañero mío de oposición, y, bueno, él estaba en la Autónoma de Madrid, yo en la Complutense, el Cristóbal Montoro, dice, el ministro más antipático de todo el gobierno soy yo, el ministro de Hacienda. Bueno, Rafael, hubo un momento, precisamente cuando era ministro Montoro, que fuiste asesor de él, por lo menos en alguna legislación. Sí, bueno, él me pidió, y yo, bueno, acepté, con un trabajo que nos llevó mucho tiempo, formar parte de una comisión de expertos para la reforma fiscal que nombró el gobierno de Rajoy en el año 2013. En 2014 le presentamos nuestro informe al gobierno, y, bueno, la pena, o la verdad, es que después de trabajar bastante, y además gratis, yo siempre, en alguna entrevista, me hicieron un informe semanal, el programa de Carlos Herrera, y tal, digo, aunque no venga a cuento y no lo pregunten ustedes, quiero que quede claro, porque en esos años se estaba diciendo que el gobierno hacía muchos recortes de gasto social y contrataba a ocho sabios, decían, en plan de, digamos, de estereotipo, ocho expertos, a los que no sabemos cuánto les pagarán. Pues a nosotros no nos pagaron nada. A mí me costó dinero, porque yo entonces ya era residente... Bueno, creo que me ha dicho un pajarito que te invitaron a café. Ah, no, ni siquiera. Ni siquiera, ni siquiera café. Como anécdota, muy cerca al Ministerio de Hacienda, el que conozca Madrid, sabe, el Ministerio de Hacienda está en los primeros números de la calle Alcalá, en el número 3 y 5 de Alcalá, y la calle paralela, o casi en diagonal, es la calle, la carrera San Jerónimo, y ahí hay un célebre restaurante que se dice que es el más antiguo de Madrid, el Lardi, el Lardi, donde tienen ahí una fotografía de la reina Isabel II, que en el siglo XIX ya frecuentaba ese restaurante, y en una ocasión el ministro nos dijo, bueno, pues, como agradecimiento por el trabajo que estáis haciendo, mañana vamos a tomar el célebre cocido de Lardi. Bueno, pues, el ministro, lo que ocurre a veces con los políticos, pues, le surgió algún problema que no pudo acudir, y tengo grabado que nos costó el dichoso cocido 82 euros per cápita, que lo pagamos nosotros, obviamente. Entonces, no es buena gente la gente de Hacienda. Hay algo que podríamos destacar, y es que en esta época, cuando tú formas parte de esa comisión de sabios o de expertos, se sabía quiénes formaban la comisión, estos son los expertos, porque ha habido alguna comisión en España, por ejemplo, la comisión de expertos en el asunto de la pandemia, que nadie ha sabido nunca quiénes eran los expertos. Igual no la había, igual no había tal comisión. Ah, bueno, pero eso ya es sospechar, ¿no? Ya, ya, ya. No, y, probablemente, en aquella fecha, sí, se publicó en todos los medios, nos dieron bastante esta barra, porque tuvimos un acuerdo, digamos, de este órgano colegiado, de no manifestar nada hasta tanto no se presentase al gobierno el informe que elaboramos, porque parecía por cortesía, lo lógico era, primero, que lo conocí, es el destinatario del trabajo que habíamos hecho. Y, bueno, yo hasta que no se presentó al gobierno a través del ministro de Hacienda, de Montoro, el informe, pues no participé en ninguno de los programas que me llamaron. Incluso algunos dije que no. Pero, bueno, trabajamos con nuestra mejor intención, la mayoría, o prácticamente todos, salvo el que actualmente es gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que era el más joven del grupo, el resto, estábamos todos jubilados o a punto de jubilar. Y, entonces, no teníamos ningún interés ni económico, ni político, ni profesional, porque la vida la teníamos ya resuelta y acabada, profesionalmente hablando. Y, pero, bueno, hicimos, aportamos lo que entendíamos que era bueno desde el punto de vista fiscal, que es tanto como decirlo que es bueno desde el punto de vista social, porque, al fin y al cabo, la fiscalidad está muy ligada a lo que es, bueno, lo que debe ser una economía social de mercado. Rafael, una pregunta supuestamente o presuntamente ingenua. ¿Cómo puede ser que la mayoría de organismos de la administración pública sea dificilísimo poder acceder que nunca te localizan, no hay forma humana de solucionar algún asunto que tengas pendiente? Y, sin embargo, Hacienda es tan efectiva y te busca y te encuentras sin ningún tipo de problema, porque funciona relativamente también Hacienda en comparación con el resto de organismos. Ya digo que es presuntamente ingenua la pregunta. Bueno, yo creo que Hacienda tiene uno de los cuerpos de la carrera administrativa más prestigiosos de toda la administración, el cuerpo de inspectores de finanzas del Estado y de interventores también, que antes estaban fusionados. Yo he tenido ocasión, porque formé parte del Tribunal de Oposiciones del cuerpo de inspectores, de ver la gran preparación que tienen los miembros de este cuerpo. Y después, como anécdota, se solía decir que en plano informático, en plano de lo que son las tecnologías de la información, tenía un ordenador que coloquialmente le llamaban Rita. Rita, ¿por qué? Porque decían Rita la cantaora, porque canta cualquier posible fallo que pueda haber en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. De hecho, es lo que tú estás comentando. Realmente, en el momento que haya... Hay un sistema que lo facilita bastante, que es el sistema cruzado, cruzado de información. Al señor que le pagan un sueldo, la empresa o el organismo, si es un funcionario, tiene la obligación de hacer una retención y declarar el sueldo y la retención. De tal forma que si el empleado a la hora de hacer su declaración de la renta no coincide en esos datos o omite la percepción que tuvo, yo recuerdo un compañero que era un profesor asociado en la facultad, y el hombre se le olvidó una retribución que tuvo por una conferencia de incluirla en su declaración de la renta. Inmediatamente le llamó la agencia tributaria y claro, además conocía al funcionario que le estuvo enfrente y claro, y hombre, ¿cómo tú siendo profesor de Hacienda Pública omites el... la cuantía era mínima, eran igual 200 euros, era una cantidad digamos importante respecto a lo que era la renta total de este hombre. Pero igualmente ese es un sistema bueno. El otro sistema de control cruzado es no ya en relación con los empleados o los funcionarios la retención como elemento de control cruzado, sino entre proveedores y clientes. Los proveedores y los clientes tienen que dar también en un formulario lo que ha vendido uno al otro y lo que ha comprado uno al otro. Claro, tú le estás diciendo todos trabajamos para Hacienda no solamente porque contribuimos y pagamos impuestos sino también pues ese control que estás diciendo de los propios empresarios. Lo facilita el contribuyente totalmente y de ahí viene un poco de esa conjunción por una parte de un cuerpo de profesionales muy bien preparados y en segundo lugar por unos medios informáticos que ojalá lo tuviesen otros organismos del Estado y en tercer lugar por este sistema de control cruzado que se ha establecido legalmente a cargo de los contribuyentes individualmente porque esas declaraciones tienen que hacer los propios contribuyentes. Por ejemplo en los últimos días se está hablando mucho de esa ayuda ofrecida por el gobierno de 200 euros que al final resulta que hay que devolverle a Hacienda gran parte de lo que previamente han concedido. ¿Ese tipo de contribuciones entra dentro de la lógica o no? Yo personalmente soy partidario obviamente de aquel que lo necesite darle toda la ayuda que se le pueda dar pero por ejemplo hablando de temas como bueno temas de juventud que tiene muchas dificultades para encontrar trabajo que tiene que enfrentarse a precios muy elevados de los alquileres etcétera pero yo en el último libro que publiqué le puse como título Paradojas Fiscales entre otros capítulos ponía uno dedicado al copago el copago es algo políticamente incorrecto o sea no se puede hablar del copago pero ponía un ejemplo de lo que podría ser las becas las ayudas al que necesita para poder seguir estudios superiores o no superiores o de grado medio el hecho de que en España lo que se conoce como matrícula universitaria por lo menos en el último estudio que yo manejé de la propia universidad mía de la Complutense lo que se pagaba no llegaba a cubrir el 20% del coste de la plaza universitaria de tal forma que eso significa que a todos los que se matriculan independientemente del nivel de renta que tenga su familia y del nivel de rendimiento que él demuestre en sus estudios se le está dando una beca del 80% y usted yo eso no estoy de acuerdo es mejor que se le cobre la realidad de lo que cuesta esa plaza escolar y que con ese 80% que dejan de pagar todos se financien buenas becas para aquel que lo necesite porque económicamente la familia no pueda permitirse el lujo de mandar a su hijo a la universidad y en segundo lugar porque tenga un rendimiento académico adecuado porque lo que no se puede hacer es yo le decía al decano de mi facultad durante muchos años que después llegó a ser rector de la Complutense le decía mira Carlos Berzosa digo Carlos debería de prohibirse el alcohol en la cafetería universitaria porque yo veía ahí unas timbas de cartas con copas de coñac y sobre todo en los exámenes algunos yo creo por amortiguar un poco el miedo que tenía el examen venían con un pestazo alcohol y yo recuerdo hace años cuando visité por primera vez Eurodisney con mis hijos que allí no conseguí una cerveza con alcohol porque no vendían alcohol por otra parte entendí que no era mala idea el prohibir el alcohol en un sitio donde podría haber peligro en las distintas instalaciones que tenían los de Eurodisney con más razón en la universidad y esto viene un poco a cuento de que toda esta ayuda mire usted sustituya esta ayuda que se están dando quizás sin no lo sé exactamente no conozco las condiciones que se establecen para dar los 200 o los 400 euros o lo que sea y establezcamos una política seria de ayuda para aquel que lo necesita realmente y ese es mi punto de vista hagamos como en el cine un flashback vamos a intentar conocer a Rafael Ortiz Calzadilla desde mucho atrás desde la infancia ¿dónde naces? ¿cómo era tu familia? pues yo nací en un pueblo que igual le suena a alguno de ustedes mi pueblo se llama Fuente Ovejuna y se hizo Lope de Vega lo hizo efectivamente se hizo célebre porque Lope de Vega varios siglos posteriores dos siglos más o menos posteriores a los hechos que narra en el drama de Fuente Ovejuna recoge en su obra que la pone con V Fuente Ovejuna porque según parece Fuente Ovejuna el pueblo como tal procede de un asentamiento romano que se llamaba Fons Mellaria Fuente de Miel y de hecho en uno de los cuarteles del escudo municipal de Fuente Ovejuna aparece una abeja ¿cuál es el gentilicio? Melariense de Melaria que aquí cerca en Tarifa tenemos también una antigua Melaria cerca de Bolonia no está descubierto me decía un buen amigo que fue arqueólogo en el ayuntamiento de Tarifa y lo mismo que hay una cartella también aquí cerca hay en Córdoba una nueva cartella es un pueblo cercano a Córdoba y aquí pues había una villa romana que era Fons Mellaria Fuente de Miel Mellaria de Miel posteriormente parece que el nombre del pueblo pasó a ser Fuente Ovejuna Fuente de Abejas por la Miel pero con el transcurrir de los años lo que era Fuente Abejuna cambió a Fuente Ovejuna con B que es el nombre real digamos que aparece en los escritos oficiales del pueblo pero a López Vega le venía muy bien para enlazar con la actitud que tuvieron los habitantes frente al comendador una actitud totalmente pasiva inhibiéndose en los dramas que sufrían las pobres mujeres del pueblo y entonces él en uno de los párrafos del drama dice Ovejas sois bien lo dice de Fuente Ovejuna al nombre hilanderas maricones y sigue sigue así pero le venía muy bien el decir Ovejas sois y entonces él cambia el título de la obra de Fuente Ovejuna con B a Fuente Ovejuna con V todo seguido Claro y el héroe del pueblo Pedro Crespo efectivamente Era el héroe que defendía la honra Bueno efectivamente el alcalde que la protagonista es Laurencia que es la que sufre la última que sufre las vejaciones del comendador el novio se iba a casar ese día se llama Frondoso y efectivamente y efectivamente el alcalde levanta al pueblo contra el comendador después los historiadores los que conocéis mejor ese ámbito pues dicen que ahí hubo no solamente ya un levantamiento contra las digamos disparates que hacía el comendador sino había un interés muy grande del municipio de Córdoba de quedarse con esa zona de la provincia que hasta entonces estaba en manos de la orden de Calatrava y entonces que también hubo de alguna forma el apoyo la incitación por parte del consejo cordobés para que hubiese ese levantamiento ¿Quiénes fueron tus padres? Pues mi padre es un hombre que luchó mi padre se llama Santiago mi madre de encarnación y mi padre fue un hombre que luchó para poder no solamente mantener a sus cuatro hijos sino a los hijos de dos hermanos que fallecieron en la guerra civil y bueno pues hizo de todo hizo de desde tener un bar un teatro de verano ser corresponsal del banco hispanoamericano delegado de una compañía de seguro y en cada uno de esos pequeños negocios metía a un sobrino a un hijo para que no se muriesen de hambre como ocurría en los años 40 en los años 50 en aquella España de posguerra y bueno pues el hombre muy feliz consiguió que esos sobrinos y sus hijos pudiesen poder digamos llegar a algunos de ellos hicieron oposiciones uno era oficial de justicia vive todavía en Barcelona y han ido falleciendo casi todos porque realmente son de una generación anterior a la mía hay un corte generacional grande porque en mi familia mismo éramos cuatro hermanos dos de preguerra que han fallecido y dos de posguerra que son los que vivimos y como bien sabes el corte demográfico se produjo lógicamente como consecuencia de la guerra civil y bueno pues hasta cuarto irreválida ahora ya esos temas no lo conoce la juventud lo hice como alumno libre en el instituto de Córdoba en una academia que había en Fuente de Juna con unos maestros que chapó eran verdaderos maestros yo tengo el recuerdo de aquellos maestros que no eran los como ahora se habla de la señorita tal o el fulanito cual y íbamos todos los años no había parciales ninguno sino a fin de curso a examinarnos al instituto de Córdoba al único instituto que había en Córdoba en aquellos años los años 50 y hasta cuarto irreválida así lo hice y ya el bachiller superior lo hice como becario en la universidad laboral de Córdoba terminé la figura de las universidades laborales que tanto hicieron por el desarrollo de la cultura en España y sobre todo también por la educación que yo creo que no ha sido suficientemente valorada en mi puesto de relieve no, no, no yo tengo un recuerdo fantástico de mis años en la universidad laboral de Córdoba que estaba a cargo de la orden de los dominicos y tuve la gran suerte de uno de los educadores era un señor con una formación fantástica era abogado le he estado metido a fraile y el hombre la verdad tenía un pico de oro porque indudablemente un abogado del estado ya se ha tenido que preocupar cuando hace sus oposiciones de tener una buena retórica y bueno pues la verdad que fueron unos años no solamente ya en el plano puramente académico docente sino también de educación yo recuerdo que allí pues una anécdota el deporte que ellos preconizaban más o patrocinaban como colegio era el baloncesto decían que el fútbol estaba muy muy como se podría podríamos decir bueno como está mercantilizado y que en cambio el baloncesto era mucho más para aficionados y no por el dinero de los grandes clubes y yo me acuerdo un día venía uno de los colegios de Córdoba a competir con nuestro equipo de baloncesto se me ocurrió decirle no ningún disparate porque eso estaba prohibido en aquella fecha para decirle bestia tenía detrás al educador digo vaya usted por mi despacho que podamos hablar y el hablar era que la mayor ilusión que nos hacía era salir el domingo por la tarde las cuatro horas que teníamos libre para ir al cine el domingo basta usted trabajando aquí poniendo las sillas para el cine club del día siguiente y era el castigo porque usted puede animar a los de su equipo pero no puede insultar a los del equipo contrario claro era bestia que era un insulto inocente hoy día claro hoy era totalmente inocente pero vamos pongo este ejemplo un poco como anécdota de que también trataban de inculcarnos lo que era el civismo era comportarse cívicamente a diferencia de lo que ocurre hoy día en los estadios de fútbol donde se si hay un como le ha pasado a Vinicius pues le hacen mofa del hecho de que sea un futbolista de color y no sea pero bueno y entonces esos fueron mis años para mí importantes después de los años también de la academia en Fuente Bojuna donde aquellos maestros que tuve sobre todo uno de ellos para mí fueron un poco la clave de lo que es la disciplina el esfuerzo el trabajar para sacar como de hecho pude sacar sin ningún suspenso en junio que bueno no es que fuese difícil pero que el nivel de exigencia era bastante más alto que el que tenemos actualmente y en aquella época Rafael como se defendía como se integraba un andaluz en Madrid en Madrid bueno Madrid yo creo que tiene la gran ventaja de que es una ciudad acogedora de prácticamente de toda España porque de toda España acudíamos allí fundamentalmente claro como emigrante yo me fui de Córdoba porque en Córdoba en aquella fecha estoy hablando cuando yo terminó el bachiller superior era el 62 la única facultad universitaria que había era veterinaria mi padre decía hombre mi hermana vivía en Córdoba mi cuñado era funcionario yo te puedo pagar los estudios en Córdoba que tenemos a tu hermana y tal pero decía yo no me siento veterinario con todos los respetos para los veterinarios y me fui a Madrid y me busqué la vida me puse a trabajar me puse a trabajar y entonces no había grupos de clase en la universidad por la tarde solamente por la mañana pero si había en el caso concreto de económicas una academia se llamaba San Vicente Ferrer San Vicente Ferrer es el patrón de los economistas que funcionaba en el antiguo edificio de la universidad de San Bernardo en Madrid al lado del ministerio de justicia está la antigua universidad de San Bernardo y ahí pues impartían clase los mismos profesores de la facultad era un poco el antecedente de los colegios universitarios que posteriormente aparecieron de hecho San Vicente Ferrer fue el antecedente de un colegio universitario que existe actualmente desde la Comunidad de Madrid que es el Cardenal Cisneros y fue el antecedente también del CEU como colegio universitario antes de ser universidad privada y bueno pues ahí me metí los dos primeros años los hice en este centro de San Bernardo con los problemas que había en los años 60 del mayo francés y el contagio que tuvo el mayo español y ya en tercero nos pusieron clase en grupo de tarde en la Complutense bueno y además con un movimiento universitario en contra del régimen que le costó la plaza a Ruy Jiménez efectivamente a Aranguren hacia Calvo claro ahí hubo aquellos años donde estos tres que hemos mencionado Aranguren García Calvo y alguno más bueno Ruy Jiménez que era ministro de educación también tuvo que salir y yo por la mañana pues el primer trabajo que encontré fue en otra en una empresa que también era un poco otro ejemplo de una lucha sindical importante que era la Perkins de Marcelino Camacho y además como técnico de organización como yo había hecho un bachillerato en la laboral que era el bachillerato laboral pues teníamos algunas asignaturas de tecnología de cultura industrial hice un curso de métodos y tiempos y yo me acuerdo que bajaba con mi bata blanca a cronometrar en los talleres de la Perkins de los cuales era jefe Marcelino Camacho y Marcelino me decía camarada Ortiz no seas un instrumento del capitalismo y yo decía camarada Marcelino es que nos van a cerrar la fábrica porque los canadienses el grupo Perkins era de un grupo canadiense se llama Massif Ferguson han amenazado con llevarse la fábrica a otro país ya entonces empezó un poco la globalización y la posible digamos deslocalización de empresas tú has dicho que te vas a Madrid y te buscas la vida para poder estudiar pero vaya esfuerzo y vaya éxito porque trabajas haces dos licenciaturas haces un doctorado y alcanzas una plaza de catedrático de una universidad de prestigio como es la Complutense y además formas familia sí, sí naturalmente bueno todo se unió pero bueno yo creo que trabajar en la Perkins yo me acuerdo que el horario era un horario terrible porque entrábamos a trabajar a las seis y media de la mañana con lo que había que levantarse sobre las cinco de la mañana porque yo no tenía coche obviamente aquellos años y con el nivel de retribución que yo tenía no podía permitirme comprarme ningún coche entonces bueno era terrible porque teníamos un horario de seis y media ocho horas a las dos y media a las cuatro empezaban las clases en la facultad hasta las diez de la noche y mientras que llegaba a la pensión donde estaba viviendo primero estuve en un colegio mayor pero me pareció que yo un poco sucio y me enteré de una pensión de una señora encantadora que además era de Fuentes de Junas y entonces me iba como decían las niñas cursis de los años sesenta y dice no yo vengo a la facultad en mi MG y decíamos tú tienes un MG cuando el coche que uno podía tener en aquella fecha era un seiscientos si acaso y ella decía sí, sí en el metro y en el autobús G en el MG bueno pues eso hacía yo cogía el autobús G que es el que iba hasta la universitaria uno de los que iban hasta la universitaria y el metro y bueno fueron unos años duros muy duros pero bueno he sobrevivido o sea que que no me quejo al contrario creo que es una experiencia interesante ¿cuántos hijos tienes? tengo dos afortunadamente ya he crecido y muy bien mi hija trabajando en el Tribunal de Cuentas con todos los problemas que eso genera para auditar si malo es auditar a un contribuyente peor es auditar a un político y el Tribunal de Cuentas como sabes normalmente lo que hace es la la fiscalización del gasto público y eso no le gusta pero parece que a los políticos no le hacen mucho caso al Tribunal de Cuentas ni a ningún tribunal claro bueno ya se encargan ellos de poner según el signo del partido gobernante a la gente que a ellos les interesa tener en todo caso hay que decir que una cosa es que después trascienda o no trascienda lo que los funcionarios en este caso los auditores o los letrados puedan decir y otro tema es que en honor a la verdad hay que decir que tanto los auditores como los letrados del Tribunal de Cuentas al igual que ocurre con los inspectores de Hacienda los interventores de la Administración General de Estado pues hacen su labor con bastante profesionalidad ellos emiten el informe el informe se envía a la Comisión Congreso-Senato y después los políticos en función de lo que puedan o no deban y si no hay digamos supuestos que pudieran rayar una digamos una actuación ilícita pues toman nota o no toman nota de lo que propongan y nada ella está ahí trabajando duro ahora precisamente lleva un tema bueno bastante difícil que son los célebres fondos Next Generation encontró que ahora acaba de venir una delegación una comisión del Europarlamento y ahí anda trabajando con ilusión y trabajando los fines de semana que yo a veces le digo oye que en la Administración Pública no te van a agradecer que trabajes todo el fin de semana porque quieras avanzar en este informe y pues bueno es una chica que ha trabajado ha estudiado con unas calificaciones muy buenas y que fue el número uno en su oposición pues un padre que va a decir bueno ahí debe haber algo genético algo de herencia genética pero esto pasa como con todo las nuevas generaciones van mejorando o sea también tenemos una idea a veces un poco equivocada de que la juventud actualmente no hay jóvenes y jóvenes y tú lo conocerás también por tu experiencia docente ten en cuenta que Sócrates ya se quejaba de la juventud de su época o sea que ha sido una constante en la historia claro pero vamos yo creo que todos tenemos sobre todo los que hemos tenido la ocasión de trabajar como es tu caso y el mío con jóvenes de gente muy buena gente muy responsable sin duda Rafael sin que tenga nada que ver con lo que estamos hablando o si sirve para algo las encuestas que cítricamente publica el CIS no lo sé no lo sé la verdad te pregunto bueno yo creo que aquí volvemos de nuevo a ver que en la práctica si uno escucha a Tezanos y a lo que dice el CIS y al lado escucha a Michavilla me parece a Narciso Michavilla con el polo opuesto de las encuestas pues la verdad es que no sabe uno a que a que carta quedarse la verdad es que la única el único comentario yo haría es decir bueno el CIS en la Bialacuada es un organismo gubernamental debería ser un organismo estatal para distinguir claramente que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno aunque estén íntimamente enlazados y ligados pero que obviamente supongo que en algunos casos puede ser que lo que se diga en el CIS o lo que se saque del CIS puede responder a lo que ha sido la muestra elegida pero claro hay que ver qué muestra se ha elegido para poder llegar a ciertas conclusiones claro es que lo de la muestra es fundamental en la estadística claro claro es que como tú bien sabes yo tengo la muestra que me interesa pues obviamente me van a salir unos resultados que son distintos a si tomase una muestra más aleatoria más al azar a mí me llama la atención Rafael cuando por ejemplo hay una una sesión parlamentaria de control del gobierno la oposición hace una pregunta utilizando una comparación la oposición le pregunta el presidente del gobierno por el cultivo de los tomates y cuando responde el presidente del gobierno le habla de cómo cultivar aguacates y uno dice bueno si le ha preguntado por tomates por qué responde sobre aguacates quiero decir que falta de entendimiento bueno yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad española en la actualidad y probablemente en todos los países la oposición pues tiene un papel y el gobierno tiene otro papel y está claro que los papeles normalmente son contrapuestos cada uno defiende su posición más que a veces su ideología ni siquiera porque hoy día yo creo que el tema de la ideología todos estamos de acuerdo que hay que tener una política social adecuada que el que necesite ayuda para eso está el sistema fiscal muchas veces cuando recuerdo que cuando empezaba las clases en la universidad decía miren usted como bien mencionaba anteriormente hablar de hacienda pública es un tema muy poco agradable pero claro habría que decir como decía un célebre civilista Cosío dijo que gracias a a a a los impuestos las sociedades digamos democráticas han conseguido alcanzar mayor justicia social que la que se alcanzó con una revolución con la bolchevique que lo que hizo fue confiscar todos los bienes de productos a los medios de producción y que al final pues ha dejado en la miseria casi todos los países bajo lo que fue la órbita de la antigua Unión Soviética no está claro que para dar impuestos es necesario imprescindible eso estamos de acuerdo lo que pasa que hay que aplicar pues la justicia y la equidad efectivamente sí bueno eso ya el artículo 31 de la constitución te dice que todos tenemos el deber de contribuir al sostenimiento del gasto público a través de un sistema fiscal que sea justo equitativo y que no tenga carácter confiscatorio porque es ese debate eterno en el mundo del derecho de la justicia y la equidad y sobre todo después habría otro tema que es muy bien yo pago impuestos pero a ver cómo los aplica usted claro a qué dedica a qué dedica y cómo lo dedica y ahí es donde yo pondría más énfasis a veces en los medios Rafael ¿tú crees que la presión fiscal que hay en España es excesiva? ¿no lo es? ¿en presiones comparadas con Europa en qué punto estamos? bueno yo creo que ahí se suelen dar bueno dos conceptos la presión fiscal como tal en España está en torno al 39% creo del PIB pero después está el concepto de esfuerzo fiscal claro no es lo mismo la presión fiscal de un 39% para un nivel de renta X claro que una del 42% para un nivel de renta bastante más elevado o sea que ese tema no hay que ser muy experto para entender que el señor que gane 20.000 euros al año que le digan que tiene que pagar 2.000 euros esos 2.000 euros le va a costar mucho más trabajo que al señor que gane 200.000 euros al año pagar un porcetaje mayor porque obviamente lo que es la propensión al consumo del primero es el 100% porque no tiene más remedio que gastarse eso en comer y en cambio el otro puede tener un ahorro suficientemente alto para que el esfuerzo fiscal que le supone pagar esos impuestos sea menor pero yo creo que este tema en España lo que tendríamos es que tendrían los políticos y por eso nosotros cuando estuvimos en esa comisión de reforma fiscal le daban una serie de sugerencias es decir mire dejémonos planteamientos que son totalmente están digamos eliminados en países de nuestro entorno porque al final lo que se trata es de tener un sistema fiscal que sea justo convencer a la gente de que hay que pagar impuestos como ocurre en otros países pero claro yo en este libro que mencionaba anteriormente paradojas fiscales saco del orden de 86 o 90 situaciones que al contribuyente que ya por sí no le agrada pagar ningún impuesto pero sobre todo no le agrada pagar cuando le dice mire usted usted si le dona un apartamento a su hijo su hijo va a tener que pagar el impuesto a donaciones y usted ha obtenido una plusvalía en esa donación usted que plusvalía si yo me he quedado sin el apartamento o el caso que ha habido no tan antiguo más bien reciente cuando el señor dos hermanos uno tiene mucho dinero y se compra porque tiene ahorro suficiente un apartamento al contado y el otro que no tiene dinero suficiente se tiene que endeudar con un banco y pedir un préstamo hipotecario y por la hipoteca le exigen pagar el impuesto de actos jurídicos documentados si yo tengo que pagar un préstamo es porque no tengo dinero no tengo capacidad económica no me obligue usted a pagar un impuesto que no lo obligue a mi hermano y así podríamos mencionar por ejemplo estoy pensando Rafael cuando la administración pública autonómica o central ofrece una subvención para por ejemplo renovar un ascensor en un edificio que ya el ascensor está viejo y se cae a trozos y al año siguiente Hacienda te cobra el impuesto por la ayuda que te ha dado entonces no te ha dado ninguna ayuda si me tiene que dar una ayuda porque no tengo para pagar el ascensor ¿cómo te voy a devolver el año que viene? me parece ese es otro tema efectivamente porque ahora dicen que las indemnizaciones o las subvenciones solamente no están grabadas cuando sean por daños personales o sea el señor que le dan una indemnización como consecuencia de un accidente que ha tenido y entonces lo que hace es de alguna forma compensarle por el daño personal o daño físico o daño moral y en cambio por estos otros temas le dicen te doy 100 con una mano pero te quito 20 con la otra usted deme 80 directamente y quedamos mejor ¿un impuesto a la banca es algo necesario? ¿es una barbaridad? ¿qué es realmente? bueno indudablemente necesidad con una deuda pública que llega a un billón 400 mil y pico euros necesidad de pagar impuestos hay también habría necesidad de reducir el gasto pero lo que está claro es que hay ciertos impuestos no sé si va a ser el caso de la banca que al final lo único va a hacer es que se produzca el fenómeno que yo vamos yo no un celebracionista americano se llama votar con los pies o sea cuando aquí puede ocurrir en la zona de la costa bueno aquí en todas las zonas de inversores extranjeros si aquí tenemos un impuesto sobre grandes fortunas por tomar el otro que se ha establecido al lado del impuesto sobre la banca y las energéticas y en Portugal no lo hay pues está claro que el día de mañana alguno de los que pudieran venir a ser inversores aquí se lo planteen y en vez de invertir aquí se vayan a la algarve portugués entonces es justo o es injusto simplemente no es práctico a partir de que punto se puede hablar de que un impuesto es confiscatorio bueno ese es otro tema en España teóricamente de acuerdo con como está actualmente regulada la ley del impuesto al patrimonio se puede llegar a tributar por el 100% y por encima del 100% de la renta pero esto hace ya muchos años yo recuerdo que siendo siendo Borrell el actual jefe de la diplomacia europea secretario de Estado de Hacienda y era compañero mío en el claustro de la facultad económica el catedrático de matemáticas empresariales el ingeniero aparte de economista le dije digo se ha hecho una modificación en la ley del impuesto al patrimonio que puede dar lugar a que se tenga que pagar más de lo que se gana yo conocí un caso un caso real este hombre su asesor fiscal le recomendó la chacuza que se hacía entonces de irse a a Monaco y yo le dije bueno ustedes haga lo que quieran pero eso es una chacuza porque además más tarde o más temprano ¿se hacía Monaco era como el Santorra? bueno eran los dos sitios donde la gente solía los asesorizados paraísos fiscales claro pero se modificó la norma para decir que uno mantenía la residencia fiscal en España el año del traslado de la residencia a un paraíso fiscal y cuatro más además este señor tenía empresa en Inglaterra en Inglaterra se daba la circunstancia de que en aquella fecha el máximo de impuesto que se pagaba en renta era el 40% no había impuesto de patrimonio ¿qué hizo este señor? se fue a Inglaterra a vivir y eso es lo que está ocurriendo según parece en más de un caso de posibles inversores o inversores que están ya aquí y se van a Portugal porque en Portugal tienen esa ventaja fiscal importante sobre todo que no tienen un impuesto al patrimonio el impuesto al patrimonio ni recauda ni contribuye a redistribuir riqueza y lo único que contribuye es que tengamos que pagar más los que no nos vamos porque normalmente esto es como una comunidad de propietarios mire usted si en la comunidad de propietarios hay tres listos que no pagan o que se van pues tenemos que pagar lo mismo pero entre los demás eso es lo que la economía se llamaba el free rider ¿no? sí, sí esos que son los consumidores libres de carga sí, los free riders era el ejemplo que yo ponía antes del copago el free rider el usuario gratuito el consumidor gratuito es un gran error porque ni se valora yo por ejemplo el otro día la semana justo el miércoles pasado estaba yo en el museo del Prado viendo una exposición temporal bueno pues a los docentes tenemos la suerte de que todavía nos permiten entrada gratuita pero si no hay que pagar 15 euros en Andalucía la junta por lo menos en Córdoba y en los museos públicos pues lo tienen gratis ¿usted? ¿por qué gratis? yo recuerdo cuando abrieron el museo de la aduana de Bellas Artes en Málaga pues tuve la mala ocurrencia de cuando entré le pregunté a la señorita que me atendía y yo ¿y cuánto tengo de pagar? y dice no, no, no esto es gratis y la mala ocurrencia mía que no debía haberlo hecho fue ah, ¿usted trabaja gratis? y ya me dijo no, no mire usted yo no yo soy funcionaria de digo no es que si trabajase gratis muy bien en otras palabras el usuario gratuito como tú dices el freerider no tiene sentido en la medida en la cual yo voy y disfruto y hay una relación entre lo que yo tengo como prestación y la contraprestación que yo doy por lo menos para que el contribuyente que no disfruta de eso no tenga por qué pagar ese museo ¿qué es lo mejor de tu casa? ¿lo mejor? ¿de tu casa? bueno mis hijos como siempre indudablemente yo creo que que los hijos son los que bueno los que los padres valoramos más la familia en general y nada y los amigos también que no son de mi casa pero indudablemente es el nexo que eso además una vez que uno ha terminado de estar en tribunales de oposiciones o en la universidad se da cuenta porque mientras estás en activo pues te salen yo recuerdo cuando estuve en el tribunal de oposiciones de inspectores de hacienda me salieron muchos amigos gente que no conocía prácticamente y todas las semanas recibía una o dos llamadas oye que fulanito se presenta sabiendo que además el sistema de evaluación que se hacía de los opositores no permitía prácticamente el decantarse por uno o por otro pues eliminaban la nota alta y la nota baja y entonces ahí pues obviamente se sacaba el pasar de un ejercicio a otro en función un poco de lo que era bueno este es un país donde sí teniendo vigencia no sé si llamarlo refrán aquello de que el que tiene padrino se bautiza eso es algo muy español es muy español sí indudablemente desgraciadamente todavía se da en algunas áreas pero hay que decir en honor por lo menos en la función pública y yo creo que en las empresas bien organizadas tampoco se admite ya el el enchufismo por llamarlo de alguna forma se da más en los cargos de libre disposición estos que todos los ministerios todas las consejerías pues no sé a qué cuento de qué cuando hay cuerpos de élite bien formados necesitan tener una especie de cohorte de 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 personas de ayudantes o de asesores y usted no usted tiene un cuerpo de abogado del Estado tiene un cuerpo de economistas del Estado de inspectores pues usted tire de esos cuerpos y ponga funcionarios o de técnicos de administración civil o sea es que tenemos un plantel muy bueno de de función pública y eso es lo que yo como ciudadano de Marbella tú me podías decir dos aspectos que tú consideres de excelencia en Marbella y otros dos que no sean tan excelentes que sean como especie de asignaturas pendientes bueno de excelencia sobre todo clima eso no lo puede manipular nadie eso no lo puede manipular obviamente yo creo unas razones por las cuales hemos venido a vivir muchos que no somos somos del interior y que nos agrada el mar es el clima y bueno de no excelencia yo diría pues hay muchas cosas que se pueden mejorar de hecho yo vivo en la zona de las chapas y paseo mucho por la senda litoral de de Calaonda ayer ayer sin ir más lejos en mi paseo que casi cada día pretendo no faltar pues vi a un pequeño equipo de personas con la camiseta de ayuntamiento de mis hijas limpiando las playas pero no los tractores que vienen por aquí igualmente por las playas de las chapas por lo menos sino con rastrillo y eso pues me parece que deberíamos de copiarlo un poco en Marbella por lo menos en la zona que yo conozco más también el hecho de que hay más vigilancia de los como se llaman salvavidas los los vigilantes de la playa vigilantes y sobre todo más aseos públicos sobre todo limpieza vigilancia y aseos y bueno que también yo comprendo un municipio con veintitantos kilómetros de extensión es muy difícil con tantas organizaciones que el ayuntamiento se haga cargo de todo pero yo veo bastante deterioro en lo que son las infraestructuras los viales de las calles ¿en algún momento era un partido que te ha tentado políticamente para formar parte de alguna lista? yo recuerdo en la época en que Montoro se metió a político nos llamó José María Aznar a un grupo él estaba formando según profesiones en este caso a catedráticos de universidad él era inspector de hacienda entonces nos llamó a Montoro y a mí y yo le aunque dije a Montoro a una de las segunda o tercera escena que nos convocaba a Aznar que le agradecía mucho el detalle pero que no que yo no me siento político ni tengo talla de político no dormiría tranquilo colaborar en lo que pueda muy bien y punto un libro que haya sido importante en tu vida o más de uno bueno para mí un libro que además lo he plasmado después en alguna conferencia alguna charla es lógicamente el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha que lo lo leí lo releí mejor dicho aprovechando la pandemia y además tengo la costumbre de leer los libros con un lápiz en la mano y donde veo que hay algún tema en algunos casos que hay alguna falta de ortografía o de sintaxis o y en otros casos que el tema me pueda interesar mucho lo lo señalo y en la primera página pongo el número de la página y entonces eso me sirvió también para preparar con motivo del cuarto centenario que había sido antes del fallecimiento de Cervantes pues una charla que di en varios sitios aquí en Marbella en el cortijo Miraflores en Estepona en Fuengirola que es el título que le puse era Cervantes de severo recaudador a mítico escritor porque Cervantes el hombre lo pasó muy mal siendo recaudador de hacienda y comisario de abasto que en Roma era el publicano perdón el publicano el recaudador y entonces bueno pues eso con la colaboración de un grupo de amigos hicimos una bueno una intervención en la que más o menos yo extracté del Quijote temas económicos que podían haber influido en la vida de Cervantes mejor dicho influido en la redacción del Quijote como cuando le pide Sancho a don Quijote un salario él decía que trabajaba de sol a sol y que merecía un salario y claro don Quijote le contesta que bastante retribuido estaba con el honor de ser el escudero de un caballero y así sucesivamente pues seis o siete pasajes del Quijote que de alguna o de otra forma se relacionan con la vida que había tenido don Quijote y Sancho anteriormente en su vida real estaba pensando Rafael que yo pertenecía a un grupo que se llamaban los Rapsodas Arrebatados y ahora me doy cuenta que es que tú eras el director de los Rapsodas Arrebatados yo fui un poco el impulsor de ese grupo de los Rapsodas Agustín Casado nos puso el nombre de los Rapsodas Arrebatados de Marbella y nos pasamos bien la verdad es que hace tiempo ahora lo que pasa es que ese mismo tema esa misma actividad la he traducido en un grupo de cómicos en el que está también Agustín Casado y precisamente el día ya tenemos una actuación prevista en la Casa de Cultura de Fuengirola ya lo hicimos en Marbella y lo hicimos también en San Pedro que aparte del Cervantes que decía anteriormente de recaudador a mítico escritor otro sobre el sombrero de Tres Picos de Alarcón de Pedro Antonio de Alarcón con música de Falla y bueno pues lo pasamos bien contribuimos aunque sea mínimamente a difundir cultura claro y eso es lo que queremos una película pues bueno más que una película quizás película y musical lo vi también la semana pasada en Madrid que es Mamma Mía más bien musical pero vamos película pondría mucha el clásico Casa Blanca Gilda yo soy de películas en blanco y negro me encantan y no me importa verlas muchas veces si me gustan aunque hoy día hay una parte de la juventud que jamás veo una película en blanco y negro cuando muchísimos clásicos imprescindibles están en blanco y negro que a veces se comete el pecado de hacer un coloreado artificial digital efectivamente pero bueno pues yo recuerdo la semana pasada haciendo un poco veo poco televisión pero veo sobre todo en alguna película que otra pues vi que estaban poniendo Gilda y yo voy a ver un poquito de Gilda no la puse desde el principio pero la vi es que Rita Hewitt y Glenn Floren son iconos de la cultura del siglo XX y además muchas veces el otro día oí hablar en la radio que bueno Rita era Margarita Cancino de origen español su padre era bailarín y ella nació en Nueva York pero bueno era de de casualidad vamos llegó realmente empezó a trabajar en Estados Unidos en un ballet en un ballet de arte español y finalmente ¿qué banda sonora le ponemos? ¿qué música es la que te gusta? ¿qué música es la que te gusta? bueno yo ahora para leer me gusta siempre leer con música de fondo y ahora he descubierto que no soy tan moderno como mis hijos que hay un botón que es Alexa cuando tienes Amazon Prime y entonces a veces pido música de Mozart o música de Beethoven si es música clásica y si es música digamos más ligera pues ayer tarde si es más lejos Alexa por favor música de Los Panchos o de María Dolores más moderna la música de Los Panchos no sé qué entiendes tú por moderno bueno hombre dentro de lo que cabe no me quiero que no es moderno que no es música clásica si me oyen mis hijos diría de moderno nada totalmente de acuerdo contigo pero que son músicas que a mí me acompañan o por ejemplo tú recordarás a Rayconi hombre por favor por orquesta y coro por orquesta y coro claro pues antes de ayer fue Rayconi por orquesta y coro o Frank Purcell bueno la verdad la verdad la verdad esa gran es el resto de Montovano es Montovano claro la verdad Rafael es que podríamos seguir hablando de Montovano porque contigo se puede hablar de cualquier sociedad gracias por haber venido pues nada me lo pones fácil muchas gracias a ti y tú sabes que yo estoy encantado en lo poco que pueda contribuir a hablar ya de historia casi cuando vamos cumpliendo ciertos años pero bueno una historia para mí muy bonita mi historia en Córdoba mi historia en Madrid y sobre todo ahora la que estoy viviendo y disfrutando ahora que es mi historia mi vida en Marbella pues que sea una larga historia muchas gracias gracias hemos terminado por hoy esto ha sido lo mejor de cada casa que sigan disfrutando de la vida la próxima semana queremos estar de nuevo aquí en M95 esta televisión cercana y familiar Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio lo mejor de cada casa esta televisión la vida se ha quedado en la vida la vida y la vida que se ha quedado en la vida se ha quedado en la vida la vida